1 Juan capítulo 2 versículo del 4 al 6 dice El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como el anduvo.